Bienvenidos a Freedom Chevrolet Buick GMC, el lugar número uno para todos los hispanos en Dallas y Fort Worth. Pregunta por el equipo hispano para ahorrarte mucho dinero en tu próxima compra. Visítanos en Freedom Chevrolet, en la entrada VIP. Bienvenidos a Freedom Chevrolet Buick GMC con ustedes, Eloy Cavazos. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mira quién está conmigo. Hola, Eloy. ¿Cómo estás, mi gente? ¿Cómo están? Listos para otro mes e iniciando este calor. ¿Te gusta la primavera? Es mi estación favorita. Me encanta la primavera. Es hermoso. Ya llegó y grandes especiales que tenemos para ustedes en este subprograma de Freedom Chevrolet Buick GMC. Hoy me acompaña la bella. Sofía. La bella Sofía. Espérate, es que te iba a decir algo, pero vamos a una pausa. Y la bestia. Es que está la película. Vamos y venimos. Quédate. No le cambies porque Freedom Chevrolet Buick y GMC. Están viendo el programa de Freedom. Si no han visto el vehículo que están buscando, marquen al número en la pantalla y lo atenderemos rápido. Y recuerden, nadie le gana una oferta de Freedom. Nadie. Que sigue la fiesta, mi querida Sofía. Mira qué hermosos días de primavera. Me encantan las flores. La gente está súper de buen ánimo, igual que nosotros. Eso es cierto, eso es cierto. Amigos, vamos a continuar. ¿Qué te parecen las especiales? ¿Cómo te has sentido en esta tu nueva casa, Freedom? Me encanta. Aparte que hay tanta habilidad y me encanta poder ayudar a la gente que nos está viendo. Eso es lo más importante. Vamos a ayudarlos. Y vamos a empezar, mi querida Sofía. Aquí viene uno para iniciar. Sensacional carro. Cadillac. Deportivo. Bellísimo. Negro con negro en interior. Sensacional. Deportivo. Se lo va a llevar usted. No lo va a creer. Pero vamos a empezar con este tipo de automóvil. 329 dólares mensuales. Stan, lock the door, please. 329 dólares mensuales en este bellísimo automóvil. Mira nada más, Sofía. ¡Vámonos al baile! Ahí está. Es para ti, ¿verdad? Se lo lleva. ¿Dónde le firma? Dice mi querida Sofía. Oye, dice mi compadre que si le firmas un acta de matrimonio también. Thank you, 329. ¡Vámonos! ¡Abrás! Viene otro. Automóviles pequeños para el uso diario de ir al trabajo, también de viaje. Cuatro cilindros hasta 40 millas por un galón de gasolina con OnStar, teléfono, audio, navegación, etcétera. 100 mil millas de garantía y este se va a ir por 199 dólares. ¿Qué pasa, mi amigo? ¡Hey, hey! Bienvenido a la Freedoms Chevrolet. De Tokio, Japón. Vengan a Freedoms Chevrolet, Buick y GMC 67, la Wheatland. Usted ya me conoce por muchos años. Venga, visítenos y lléveselo. La número uno para los hispanos. Thank you. ¡Vámonos con más! Y tenemos un automóvil deportivo como el que manejas tú, licenciada. Venga, venga, venga. ¡Come on, come on, come on, Barry! Tenemos más automóviles y mucho que presentarles para ustedes. Sensacional automóviles por este lado. ¡Come on! Un bellísimo Camaro. Sensacional. 2016, usted se lo lleva por 399. ¡Venga, venga, mi querida Sophie! 399 dólares, bellísimo este Camaro. Lléveselo. Está en el departamento de automóviles usados. Sensacional. Marca el teléfono que está en pantalla. Thank you. ¡Vámonos! Thank you, sir. ¡Vámonos con más automóviles! Y déjeme decirles una cosa. Las trocas, las trocas se tienen que ir. 2017 hasta 10 mil dólares off. Cualquiera de estas o las camionetas regulares. Venga con nosotros, Sophie. Perfecto para la familia este auto. Para la familia, dice Sophie. Sensacional. Se va este automóvil por 299 dólares mensuales. Lo maneja mi querido David. ¿Qué onda, David? David se va a casar pronto. Me dice David. ¡Saluda, David! Ay, yo no me caso. Es que... Perdón. ¡Vámonos! Thank you. Amigos, 67 en la Winland. Es Freedom Chevrolet, Vioik y GMC. ¡El Mustang negro! Mi querida Sophie, voy contigo. Preséntalo, preséntalo. Mi querida Sophie, preséntame este carro. Mira qué belleza este auto. Está perfecto para la gente joven ahí que le gusta echar pinta y todo para la fiesta. A mí me encanta. ¿Y sabes cuánto? 299, 299 el mes. No puede ser, ahorita. Si no llama la gente que nos está viendo, me lo llevo yo. Telefón en pantalla. Cuidado. Oh, eso sí es cierto. Vamos a una pausa y regresamos. Porque aquí, fiesta, música y además especiales. En Freedom Chevrolet, Vioik y GMC. Amigos, seguimos en Freedom Chevrolet, Vioik y GMC con la bella Sofía. Mira, Sophie está conmigo el día de hoy, iniciando la primavera en este mes. Oye, bueno, ya iniciamos hace días y tenemos esta camioneta para que se vaya usted a la laguna con su boat, con su lancha o su tractor. Váyase al rancho, mire las camionetotas que nos presenta Sophie. GMC Sierra Texas Edition. Lifted. En especial, hasta 10 mil dólares off de su precio. Ahora, si usted es de familia numerosa, como mi compadre Joel, pues llévese esta Suburban Z71 4x4. Lifted en 6 pulgadas de altura, televisión doble. Oiga usted, qué hermosa camioneta en color burgundy. Esta es una Suburban especial. Pero si a usted le gusta el estilo, pero un poco más corta, en negro, mire nada más. Tajo Z71 4x4. Lifted en 6 pulgadas. Negra con negro. Interior negro. Piel negra. Con televisiones negras. Oiga usted. Y Sophie anda de negro. Miren lo más. Véngase y llámenos al teléfono que está en pantalla. Porque va a levantar Sophie el teléfono. Irá. Maneja. Caminando bonito. Caminando sensacional. Venga. Visítenos. Porque la bella está aquí. En Freedom Chevrolet Buick y GMC. Amigos, aquí en Freedom Chevrolet Buick and GMC tenemos el auto que tanto estás buscando. Sobre todo tenemos un especial de camionetas porque ahora si estás buscando un auto de trabajo, este es el momento ideal. Si tienes crédito o mal crédito, no te preocupes porque aquí te ayudamos. Y sobre todo ya sabes que aquí hablamos español y te hacemos sentir como en familia. Esta es la agencia de los hispanos. No pierdas más del tiempo. Llama al número que ves en pantalla ahora mismo o ven y visítenos aquí en Freedom. El auto que tanto quieres está esperando por ti. Ay, qué padre con el ritmo sabroso, ¿verdad mi querida Sophie? Claro que sí, aquí disfrutando de la primavera, de este clima deliciosa. Delicioso. Oye, se antoja irte así como a la playa o a la laguna en tu carro. A la alberca. Esta es una canción. A la alberca. No la tienes ahí, ingeniero. Suéltala. A la alberca. A la alberca. Ya, ya, ya. Vamos, seguimos con más automóviles. Thank you, mi querida Sophie. Viene, 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 hijo. Mi querido nieto de por este lado. ¿De quién es? No, digo, no puedes decir. Pato, a lo mejor sí puedes decir. What's going on? Hey, tell me something about the... Unlock the door, please. Mientras me lo presenta Sophie, vamos a hablar del website. How works? Go to www.freedomschevydallas.com and go into finance, fill out the online credit app. We'll get you pre-approved before you come in. We'll get you in and out once you get here. All right. Some telephone numbers there if you want to call somebody. 817-987-3449. I hope not your cell phone. No, it's not. Okay, okay, okay. Amigos, Freedom Chevlet, olvídense, se mejor marquen este de acá y lo paso acá con Randy. O www.freedomschevydallas.com Ahí nos va a encontrar las fotografías de Sophie, las fotografías de un servidor y todos los automóviles. Thank you, mi querido Randy. 329 se va este. Vámonos con más automóviles más especiales. Recuerden que vamos a iniciar los 2017 Malibus desde 18,995 al 2017. Malibu desde 18,995, nuevecito, cero millas. Y ahora vamos con más automóviles. Right there, my friend. 2016, 300. Unlock the door, please. ¡Por el parking, mi querido cowboy! ¡Mira quién está aquí, licenciado! Mientras Sophie me presenta el automóvil, yo les presento a mi querido Melquiades. Let's go on. Oye, mira, él está aprendiendo español y ahí la lleva. Dime algo en español para la gente bonita. Este carro está bueno, toda la familia, todo, ¿me entiendes? A la Freedom Chevrolet GMC Bruet. ¡Ándale! ¡Órale, oye! Se me hace que le está enseñando mi compadre Jalipe, el español, ¿eh? Y arriba, mi compadre, sale. Oye, ¿cuántos dijimos? Ahí está en pantalla. Más automóviles, mi querida Sophie. Teléfono en pantalla, márquelo, por favor. ¡Viene, viene, viene! En el edificio azul va a encontrar el equipo hispano. Siempre estaciones de este edificio, porque tenemos tres edificios. Tenemos tres tiendas y esta es la número uno. Donde está Eloy Cavazos, cómpralo hoy con Eloy. Automóvil bellísimo Impala. Este certificado, 100 mil millas de garantía, usadito. Pero en especial, 299 dólares en este bellísimo Impala. ¡Venga por él! ¡De locura, dice mi querida Sophie! ¡Thank you, señor! ¡Más automóviles! Las camionetas. Silverados, 2017. Hasta 10 mil dólares off del precio. Igual estas, ¿eh? Igual las que están por acá. Todas las camionetas están en especial. Ahora, si usted no tiene crédito, usted no se preocupe. Le vamos a dar la oportunidad de restablecer su crédito. ¡Bellísima camioneta, Sophie! ¡Teléfono! ¡Míralo! Ahí está, mi querida Sophie. ¡Oye, Sophie! ¡Oye, Sophie! ¡Ya te vi, Sophie! A toda la raza de allá del pueblo. ¿Dónde eres? Dijiste de allá de... ¿De qué? ¿De por allá? ¡Sí, cierto! ¡Vámonos! ¡Thank you! Más automóviles. Una Equinox. Esta está viejita y se va a ir. Fíjese bien. Tiene sunroof. Es 2014. Y la vamos a rematar, Sophie. Sophie Special. Y no es... ¿Qué? Sophie Special. Me han autorizado que la decen $199 mensuales esta camioneta 2014 por ti. ¿Me la llevo yo, entonces? No, no. Hay que venderla. Adelante. ¿Qué precio? No puedo creerlo. Es $199 al mes. Así que pregunten por mi promoción y ya saben... Sophie Promotion. Teléfono en pantalla. Ella va a levantar. Pero tiene que llamar ahorita. Y tú vas a levantar el teléfono. Claro que sí, pero ahora... Tú traes las llaves. Yo las tengo guardaditas. Pero vamos a dejar... Ahí está. Con Sophie, la bella Sophie. Lléveselo en Freedom, Chevrolet Buick y GMC. Thank you, papá. Vamos a una pausa, Sophie. Vente. Vamos a una pausa. Y quiero que le digas a toda la gente lo que tú... Pero en la otra. Vámonos y venimos. Amigos, aquí en Freedom, Chevrolet Buick y GMC tenemos el auto que tanto estás buscando. Sobre todo tenemos un especial de camionetas porque ahora si estás buscando un auto de trabajo, este es el momento ideal. Si tienes crédito o mal crédito, no te preocupes porque aquí te ayudamos y sobre todo ya sabes que aquí hablamos español y te hacemos sentir como en familia. Esta es la agencia de los hispanos. No pierdas más del tiempo. Llama al número que ves en pantalla ahora mismo o ven y visítenos aquí en Freedom. El auto que tanto quieres está esperando por ti. Y seguimos en Freedom, Chevrolet Buick y GMC. En el edificio azul donde caen, caen, caen los precios, mi querida Sophie. Oye, qué especial. Los mejores precios para esta primavera solo aquí en Freedom van a encontrar nuestra gente. ¿En dónde estamos? En el sur de la ciudad. ¿Quiénes somos? Chevrolet, Buick y GMC, ¿verdad que sí? Los mejores precios, nadie gana nuestras ofertas. ¿Verdad, Eloy? ¿Cómo era? Nadie. Nadie. ¡Y ahora! No es caro. Esta es mi querida Sophie. Gracias, Sophie. Vente, vente, licenciado. Ahí viene la camioneta que le gusta a mi compadre, Pancho. Porque a Pancho, el de Rancho, le gusta algo así. Ahí mero. 2008. ¿La vendemos cash? ¿O la financiamos? Ingeniero. ¿Cash? No, ¿en serio? ¿Solamente eso? Mejor financiar. Que nos llamen y pregunten, ¿quiero cash? O 159 al mes en esta 2008. ¡Tajo! Es Z71. Fíjese bien, ¿eh? Está arribita en millas, pero se la vamos a financiar. Thank you, licenciado. Las llaves las tiene David. Pregunte por David y diga, ¿dónde está mi tajo? ¿No estás? Está flamante. Está flamante, ¿verdad? Ven, mira. Una RAM de nuestras tiendas vecinas. Pero recuerde que aquí está la número uno. En Freedom Chevrolet, Buick y GMC. Usted nos conoce. Sophie, por favor, teléfono. Mire, márquenos. Vamos a recordarle a todos ustedes que tenemos en automóviles usados todas las marcas. En automóviles nuevos tenemos para ustedes lo que es el producto Chevrolet, Buick y GMC. Aquí en Freedom Chevrolet, Buick y GMC en el 67 y la Wheatland, en el sur de Dallas. A cinco minutos del downtown de Dallas, del centro de la ciudad. Este es una RAM 1500, 299. Se va. Otro estilo de camioneta para que vea que tenemos de todas. Y no andamos mintiendo, dijo el piporro. Venga. F-150 XLT. XLT, compadre. Porque XL3 es para cuando te enfermas. Esta no. Esta es XLT Ford. F-150. La trae mi compadre el vaquero. Vaquero. ¿Traes una trocota, vaquero? Está bueno, homo. Está bueno en la troca, homo. Ahí está, primo. Primo. Llévesela, dice mi compadre. Ahí está otra de las camionetas en especial, cuatro puertas. Venga, pregunte por ella o llámenos en este momento. Thank you. Y nos vamos con este segmento con otra Dodge, pero un poco más nueva. Aquí la tenemos y la tenemos en especial. No tiene por qué comprarla por allá si yo la tengo en especial y se tiene que ir. 5.7 litros. Gemi. Está abierta la puerta, licenciado. ¿Quieres mandar un saludo a alguien, por favor? Sí. Está bien. Sí, gracias. Es usted muy amable. ¡Muy amable! León Guanajuato. León Guanajuato. Donde la vida no va. Hoy un saludo a mi comadre de León, de Lockleaf. Saludos allá a los muchachos también. Vamos. Gente, licenciada. Yo me acerco, yo me acerco contigo. Porque queremos decirle a la gente. Gente, miren, yo me voy a quitar porque la bella y la bestia, o ¿cómo era la película? Sí, sí, sí. Los voy a dejar con la bella para que despida este segmento. Adelante, bella. Tú que estás bonita, va. Ya saben, mi gente, si el auto que tú quieres no lo viste aquí, tienes que venir a visitarnos porque aquí en Freedom tenemos el auto que tanto quieres. Solo llama al número que ves en pantalla ahora mismo y pregunta por el auto que quieres. Aquí en Freedom nadie nos gana. Y hablamos español. Si tienes crédito o mal crédito, no te preocupes porque aquí te ayudamos. Y sobre todo ya sabes que aquí hablamos español y te hacemos sentir como en familia. Esta es la agencia de los hispanos. No pierdas más el tiempo. Llama al número que ves en pantalla ahora mismo o ven y visítenos aquí en Freedom. Ahora automóviles nuevos. Los nuevecitos cero millas. Ahí viene el primero. El nuevo 2017 Sonic Chevrolet. Fíjese usted, nuevo. Usted aplica con su crédito regular. Se lo lleva hasta en 199 o 229 dólares a compra en este Sonic bellísimo. ¿Te gusta? Teléfono con internet. Audio navegación. Real nice. La de 40 millas por un galón de gasolina. Thank you. Allá viene el hermano del Sonic. Ay, se me antojó como que un... Ah, no, eso es otra cosa. Es otra cosa. Viene. No podía decir eso. Sí podía. Ya ves que allá es todo dicen. Chevy Cruze color azul. ¿Te gusta el azul? Ya sabía. Ah, no, la camisa. Ahí está. Vámonos con más automóviles. Y este es un Chevy Cruze de 299 dólares. Ah, compra. 2017 Chevy Cruze. Qué hermosos carros, la verdad. Están perfectos para hacer al trabajo, a ir, a bailes, etc. Vámonos. ¿Qué? Licenciada, un saludo. Un saludo. Gente, licenciada. Mire, para usted ahora que se va a casar. Ahora que se va a casar con aquel... Con el... No puede decir el nombre. ¿Verdad que sí? Ahí está para que... Mira, caben como 500 niños ahí, licenciada. Todos. Tajo, bellísima. Dos mil diecisiete. El crédito, usted no se preocupe. La tenemos en especial con algunos descuentos. Visítenos todos los colores para ustedes. Lléveselo en el sesenta y siete. La Will and the Freedom Chevrolet, Buick y GMC. Thank you. Arriba León. Y otra vez, Arriba León. ¿De quién? Y nos vamos a ir con las grandes. Viene. Y te voy a dejar para que tú despidas el programa. Right there. Right there. Mira nada más. Modélamela. Porque yo voy a hablar tantito de esta camioneta. Hoy no más. Unlock the door. Texas Edition. 4x4 rojo color tomate. Tomate unas vacaciones. Lo está presentando. Llame por el teléfono que está en pantalla. Márquelos. Dígale a Sofía que le dé esta camioneta. Yo me voy a despedir, pero voy a dejar a Sofía. Hold on. Yo voy a despedir a... ¿Está de fiesta? Están su... No traeré una botellita por ahí, oye. Nos vamos a ir porque el tiempo es oro. Yo tengo que ir allá porque tú entonces tú aquí... Entonces ahí nos vemos. Sí, sí, sí. Ahí despídelo y adiós. Mi gente, se acabó el tiempo y ya saben. Si el auto que estás buscando no lo viste ahora, tienes que venir a visitarnos aquí en Freedom o llamar al número que ves en pantalla.